Corre al viento, venga a ti y suba conmigo, con movimiento Pese a mi levo y salida, que corre al viento Venga a ti y suba conmigo, con movimiento Con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero con cambio de Venga a ti y suba conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento Te lo que, te me dejes que me beso pero conmigo, con movimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!